Vamos con esto porque decenas de millones de jubilados estadounidenses y personas con discapacidad, entre otros, van a recibir un aumento del 2,5% en sus cheques mensuales. Esto va a ser en el año 2025. Este es el menor ajuste por el costo de vida desde hace varios años. Es un tema polémico. Vamos a conversarlo sobre este anuncio con el analista en finanzas, Carlos Guamán, al que recibimos. Carlos, ¿cómo estás? Aquí muy bien esta noticia. Un poquito es alentadora por recibir algo más en el cheque, pero como que no te alcanza. Eso es lo que te iba yo a decir porque precisamente cuando escuchamos el anuncio he podido leer diferentes medios de comunicación donde hablan de una gran noticia o una buena noticia. Va a subir un 2,5%, pero en otros medios están reportando que sí es verdad, es una subida, pero no la que se necesita para poder cubrir con los gastos y con la subida del nivel de vida, del costo de vida. ¿Cómo lo lees tú? ¿Cuál es la lectura que nos das a esta hora? Correcto. Este es el gran problema que tienen todos los jubilados porque venían ya hace varios años recibiendo igual que el mismo ritmo que venía la inflación. Pero en este caso, cuando la inflación se reduce, también es el beneficio del ajuste de vida por parte del Seguro Social. Pero no se siente que el dinero te alcanza y uno de los problemas que tienen los jubilados es que no tienen otro tipo de ingresos que lo puedan solventar. Y estos tienen que ir recortándole más su bolsillo. Bueno, yo le quiero preguntar básicamente porque hay gente que dice que esto no va a alcanzar ni siquiera para comer. En algunos casos es así. O sea, ¿se puede llegar de verdad a una situación tan dramática como esta? Algo difícil que viven los jubilados es que su dinero que reciben es menos que el salario mínimo en muchos estados. Y algo también muy curioso que sucede con este tipo de aumento, que hay otro tipo de beneficios y ajustes que da el gobierno federal y estatal, más que todo, que no se van al mismo nivel de crecimiento y pueden perder beneficios como son como Foodstamp, como hasta el mismo Medicare y hasta pueden tener problemas con los de la renta. Porque el ingreso que aumenta lo puede pasar de límites a ellos. Entonces, si estamos aumentando en un 2.5%, como estamos hablando, ¿qué es lo que dice la administración? ¿Qué es Grieben para hacer un aumento tan bajito? Es que se basan ellos a las reglas y regulaciones que tiene el Departamento de Seguro Social. Entonces, eso ya está por ley por muchos años atrás y dicen, esto ya está escrito y se lavan las manos. Yo no tengo nada que ver y así continúan. Pero no han hecho nada al respecto de irlo ajustando de una forma más digna para que este tipo de personas puedan recibir algo, una jubilación que tanto lo han trabajado y han invertido, pero no reciben nada a cambio. Claro, ajustarlo sería lo prudente. Y bueno, ¿qué relación tiene esto con el hecho de que el Plan Nacional de Seguridad Social se enfrente pronto a un grave déficit financiero? Y esto se debe muchísimo porque no hay tanta gente contribuyendo como se esperaba que el sistema hubiera estado funcionando. Y algo muy curioso, que las personas que tienen un número de ITIN, pero están trabajando con un número de Seguro Social que no es de ellos, son de las personas que están contribuyendo a este sistema. Por eso que no pueden recibir un número de Seguro Social o su ajuste migratorio, porque si no, el sistema ahí sí podía colapsar. Ahora, Carlos, ¿cómo lo estás viendo tú? Este anuncio de este aumento para muchos, una buena noticia para otros, muy poquito aumento, sobre todo cuando falta menos de un mes para las elecciones. ¿Crees que esto puede ser un indicador de que algo puede moverse la aguja de un lado a otro o no? Por supuesto. Este año la gente va a votar pensando y también en su bolsillo. Dependiendo cómo lo sienta usted, ya sea su plan de jubilación, lo que reciba el Seguro Social, lo de sus deudas o que quiera comprar una casa, la gente va a tomar una decisión muy acertada pensando en el bolsillo. De alguna manera, Carlos, ¿hay manera de saber si en efecto, si se aumentaría más, estaríamos más bien presionando tanto al sistema que hasta de pronto no puede pagar ni ese ajuste ni ningún otro? Ese es el problema, porque no se ha podido administrar ese dinero de una forma adecuada. Como tiene tantísimos años con ese problema que continúa de que no hay suficiente capital ni liquidez para pagar a todos, entonces lo vienen ajustando o alargando la cantidad de años por el cual se puede jubilar una persona y ajustando cuánto es lo que reciben y no. Pero yo le pensaría de su lado, si usted está todavía en los 40, en los 50, mejor tenga una nueva opción de un plan de jubilación como una cuenta de IRA o buscar otras opciones como Foro Banquei para que no se espere solamente el Seguro Social, porque ya es muy... Exacto, exacto, que no tengamos esa espera solamente de un fondo, sino que vengan más fondos de distintos lados, de distinta procedencia, para que tengamos una jubilación tranquila, que es lo que todos buscamos. Carlos Guamán, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición Mediodía. Un placer.